Muy buenas, Charmander, ¿qué tal eres? Tienso y que bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al análisis de la revista CoroCoro de este mes de toda la información que ha dejado a su paso de los remakes de Joenbe, Pokémon Rubio, Mega y ZafiroAlpha y nada chicos, vamos a empezar Bien chicos, en primer lugar vamos a hablar de Megadians y que bueno, es una de las cosas que menos me llamó la atención en cuanto salieron las imágenes no lo presté, pero ni el más mínimo de atención, ya que estaba sobre todo bastante flipado con la revelación de las mega evoluciones de todas las imágenes in-game que hay, pero no le presté mucha atención, pero la verdad que la requiere porque un nuevo mega legendario la verdad que se habló de Mega Zaygard, se habló de bastantes mega legendarios posibles, pero de Megadians y tampoco es un legendario el que se haya hablado así que la verdad me ha llamado bastante la atención, además como podéis ver a continuación, pues bueno, como también como he dicho podéis ver aquí tanto arriba como un poquito abajo a la derecha se pueden ver imágenes y además ahí se ve la forma mega evolucionada de Diansy la verdad una pasada chicos, ahora vamos a hablar de las mega evoluciones que a todos nos han saltado a la vista y es que bueno, como para no bien, aquí tenemos a Mega Sceptile, perdón, que ha pasado de ser tipo planta a tipo dragón planta, la verdad que flipante, me gusta bastante su forma y es que bueno, Sceptile es un Pokémon que quizás no me le suelo elegir para jugar, pero físicamente me ha molado bastante además como vamos a ver a continuación en los Zooms, ahí tenemos algunas imágenes de Mega Sceptile in-game aquí podemos ver la primera imagen in-game que está luchando contra un Swampert, parece ser, aunque no con mucha calidad ya que bueno, pues hemos ampliado una imagen demasiado y aquí vamos a ver la segunda imagen in-game bueno, en esta segunda imagen se le ve aquí como que está un pelín mega evolucionando, creo que acaba de mega evolucionar, no sé la verdad que bastante épico, tiene muy, muy, muy buena pinta chicos ahora vamos a ver a Mega Swampert, y bien chicos, aquí tenemos a Mega Swampert, que la verdad para mi gusto puede pasarse al rincón de los fetos junto con Chesnaught y justo con Emboar sin ofender a las personas que le haya gustado, que le gusten esos Pokémon, pero es que para mi gusto Swampert era un Pokémon que me encantaba además también físicamente y ahora es un Pokémon bastante feillo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? la verdad que potencia creo que no le va a faltar, mantiene el tipo, sigue siendo tipo tierra-agua y la verdad es que está bastante bien además, curiosidades de esta página, podemos ver bastantes imágenes in-game, una de ellas es hablando con Máximo o Steven y una de ellas es eligiendo los personajes a continuación os voy a pasar a enseñaros el sprite con zoom de Máximo y las imágenes in-game que vemos por aquí vamos a ello bien chicos, pues en primer lugar aquí tenemos a Steven, la verdad que bastante, bastante mantenido, lo que pasa que con una camisa un pelín más futurista porque yo nunca he visto tener una camisa con un puño de metal, diamante anticuado pero bueno, parece una armadura en vez de una camisa, pero recordemos que Steven es un experto en los Pokémon del tipo acero así que, pues no sé, eso la verdad es que puede tener algo de sentido bien, ahora vamos a ver esa pequeña imagen que vemos ahí, pero con un pelín más de zoom bien, así con zoom la verdad que parece que a simple vista, me atrevería incluso a decir que es cuando estás con Máximo cuando estás yendo de camino a Ciudad Arborada tras haber pasado el pequeño estrecho este que hay entre Ciudad Malvalona y la ruta que te lleva el Instituto Meteorológico y ahí te para Máximo y te habla no sé la verdad porque, como digo, no sé japonés, no sé qué está diciendo pero bueno, a lo largo del día de hoy, me imagino que también por Twitter o por ahí os iré diciendo un poquitín básicamente lo que dirían los textos o así o lo añadiré en una anotación a este vídeo, más o menos porque lo voy a intentar investigar y preguntar a personas que sean japonés lo que pone ahí la verdad, no sé, bastante flipante, los gráficos me parecen mejorados, incluso los del XI parecen como un juego de PC por así decirlo y mejores que los del XI para Pokémon ya es difícil, pero aquí parecen más, en el XI aún seguían manteniendo un pelín esa esencia que tenían en Nintendo DS, aquí parece ser que se han desprendido, aquí es un pelín más tipo Animal Crossing, no sé si me explico, vaya y bueno, finalmente en esta página aquí podemos ver un poquitín la selección de Pokémon, no, pues la mochila un poco bueno, la bandolera esta del Profesor Avedur un pelín mejorada, aunque no apareció ninguna imagen del Profesor Avedur la verdad que bastante curioso, y las Pokéball, pues también hay un pelín mejorada, no, la verdad que, bueno, esto era de esperar y tampoco es algo muy relevante, pero bueno, simplemente ya que aparece, quería mostraroslo bien chicos, este es el turno de algo más emblemático, Grodon y Kyogre, obviamente en sus nuevas formas y aquí deja muy claro que va a haber unas nuevas formas, justo aquí, en la imagen que aparece abajo a la derecha y bueno, por si alguno todavía tenía dudas acerca de las nuevas formas, que subí un vídeo de ello y lo confirmó Nintendo pues sí, aquí deja claramente a saber que hay nuevas formas, no sé qué pone, no sé qué pone, como digo, lo voy a intentar como he dicho anteriormente, voy a intentar averiguar acerca de todas estas cosillas que pone aquí y os lo voy a intentar traer en un comentario en este vídeo, en una anotación, así que, pues no sé, la verdad realmente no tengo ni idea de lo que pone y... pero bueno, lo que se puede ver es que son dos nuevas formas no aparece el Grodon normal, la flechita, y se transforma, por así decirlo, en un Grodon así, como con rayos y con Kyogre pasa básicamente lo mismo, ahora vamos a ver un par de imágenes del combate contra Grodon y contra Kyogre y bien, volviendo a la esquina izquierda del scan, tenemos aquí unas imágenes del combate contra Mega... bueno, Mega Grodon no, contra Grodon a secas, que es mi Pokémon legendario favorito y la verdad que se ve bastante grande y bastante bonito en combate además podemos ver que en combate está en su nueva forma, por así decirlo, y es algo bastante espectacular o sea, me encanta, la verdad, y qué decir, la verdad que, no sé, me ha sorprendido bastante esta información y no sé, la verdad, me encanta, o sea, realmente me ha encantado esta información y ha desvelado demasiadas cosas que para mi gusto ya tenían que haber desvelado pero bueno, vamos a bajar otra vez a la esquina derecha para ver las imágenes de Kyogre y bien, aquí abajo a la derecha podemos ver imágenes del combate contra Kyogre si bien no es tan vistoso Kyogre porque aparece, no sé, no se ve tan grande el Pokémon tan... también es que hay diferencia de tamaño entre Grodon y Kyogre, pero bueno, no sé la verdad que también bastante bonito, conserva ese color azul y con Grodon ese color rojo respectivamente y ahí parece ser que hay una especie de nuevo ataque, tanto... no sé, es que no sé muy bien qué es eso porque no se ve bien la verdad pero en Grodon no aparecía, así que no sé, la verdad, no sé qué puede ser eso hay una tormenta, es que no lo veo bien la verdad, además si lo amplío más se ve pixelado, se ve peor así que no sé chicos, no sé bueno, ahora vamos a ver un pelín los entrenadores, que sé que es algo que todos tenéis muchísimas ganas de ver bien, aquí tenemos los entrenadores, que vienen repletos de imágenes in-game y bueno, sabemos una cosa, ahora apenas ha cambiado Bruno ha cambiado hasta de tono de piel, para que os hagáis una idea o sea, flipante, ahora es negro no lo entiendo, la verdad la verdad es que tiene bastante buena pinta aunque me gustaba más, por así decirlo, como ya estaban vestidos antes los personajes era mejor, con ser más de entrenador Pokémon bueno, aparecen en tres guay, de estos que tengo en tres ahí para luchar con ellos en medio del juego pero bueno, qué vamos a hacer, tampoco así es tan mal, ¿no? o bueno, yo por lo menos eso creo bien, ahora vamos a ver un poquitín las imágenes in-game, estas que vemos por aquí, con zoom ¡Suscríbete! Tras ver esto, finalmente podemos ver al equipo malvado al Team Magma y al Team Aqua que la verdad, no sé Aquiles sigue pareciendo pero... Archie, que no Mag... no, Maxi, perdón, creo que era Maxi ¿cómo se llama? Magno, perdón o sea, ha cambiado bastante ahora parece un friki y Aquiles sigue parecido y tal y Magno parece un friki, la verdad, no sé yo ya sé que siempre me gusta más el rubí pero ahora he perciado como un poquitín el respeto por Magno además con esas patas de alambre pues no sé, después tenemos a este tío que... que parece un Ernorlax y al otro tío que está ahí... ¡Bah! ¡Tú fuerte o te no sé! la verdad que hay diferencia hay bastantes diferencias entre un Team y otro pero bueno, ¿qué vamos a hacer? aquí podemos ver un poquitín a los administradores a los líderes de ambos Teams y a los soldados rasos, la verdad no sé, tienen bastante buena pinta y bueno, tampoco tengo mucho más que comentaros acerca de esto, chicos este ha sido el análisis un análisis un poquitín profundo de 8 minutos pero bueno, sin más, espero que os haya gustado por favor, podemos llegar a 1000 likes en este vídeo y yo sé que podemos porque son imágenes totalmente reales imágenes que sí, que existen y creo que he sido la primera persona a subir un análisis completo o por lo menos se creo nada, chicos como digo, 1000 likes estaría muy bien por favor, suscribiros si no lo estáis ya sabéis que vais a tener toda la información de Pokémon Rubia Mega y Zafiro Alpha los primeros vais a tener también vídeos de Pokémon Rubia Mega y Zafiro Alpha en cuanto salgan de la demo, de todo nada, chicos un saludo a todos nos vemos en el siguiente vídeo a la próxima y recordad, comentad en la caja de comentarios qué os parece este vídeo adiós y hasta pronto y hasta pronto